Bueno amigos, pues una juguerreta más a mi lado, pues ya se la saben, mi amigo el argentino Víctor Duarte. Oye, estrenando horario. Claro, ya nos cambiaron porque ya no nos veía nadie. No, pero ahorita con la noche ya no se va tan poco nada más. Ahora menos nos van a ver, pero bueno. Este, vamos a hablar de Santos Laguna, que tuvo una derrota estrepitosa, y a dar los demás detalles también de la Conca Champions, de Selección Mexicana y de... Tenemos un viral de Niño Brasileño, pero vamos a darle al menino. ¿Piecemos? Vámonos. Bueno, pues los guerreros de Santos Laguna, cuando mejor jugaban... Terminaron perdiendo el partido. Exactamente, los rayos de Enlicaxa se llevaron tres puntos de la Comarca Lagunera, un partido que en lo particular creo es de lo peor que le he visto en el torneo a Santos, y ya venía cayéndose a media semana. Es que mira, como que tiene ciertos momentos en los que de repente, hay un fútbol muy ofensivo que tapa las carencias defensivas, ¿eh? Las carencias van a ser, y son al frente y defensa. Los atacantes no están metiendo goles y los defensas no están repeliendo los embistes del rival. Sí, o sea, no te voy a negar eso, pero la realidad es que cuando se empieza a jugar de manera ofensiva, se empiezan a taponear esos detalles que son muy graves, porque siguen siendo detalles muy graves tanto en la definición como en la defensa. En la defensa, la vez pasada dijimos que Abella lo venía haciendo bien en ese partido, pero destacamos que no había tenido un partido muy bueno en la defensiva, porque los goles contra el Red Bull cayeron por su lado. Exacto. Volvió a pasar lo mismo. Sí, no, no, los dos goles, bueno, el primer gole lo hace Facundo Castro, de Necaxa, entra por su lado, el segundo gol, creo yo que ahí fue un rollo de la defensa, se le hicieron bolas, soltaron marcas y termina definiendo Ferreira. Sí, o sea, no se lo doy todo a Abella, pero la realidad es que en la soltadera de marcas tuvo suerte el Necaxa de que el balón le cayera ahí en medio y nada más para meterla, para empujar la de Acevedo. También mostrar a Acevedo de que no sé si sea una baja de ritmo, no sé cómo llamarlo a esto. Yo no voy a hablar de ese señor porque luego dice que yo, para quien jugué y que no sé qué. Nada más quiero decir que Acevedo, de a poquito, solito se va quitando, bueno, a mí se está poniendo esa etiqueta que dice, soy el suplente. Pues mira, yo sí voy a hablar de Acevedo, simplemente de que tiene que trabajar, tiene muy buenas condiciones, pero si no las trabaja, si no las pulle, va a ser un Julito González más, un Julito Gómez, claro. ¿Cómo se llama? ¿Un Julito González? González. Yo digo que él solito se está poniendo la etiqueta de, soy el suplente. Sí, soy el suplente. Todo el mundo sabe que si no está Jona, pues bueno, va a tocar Carlos Acevedo. Sí. Pero mientras esté Jona, va a jugar Copa, Liga, Conca Champions, Amistosos, todo lo que haya que jugar. Todo lo que haya lo va a jugar. Pues sí, eso es lo que está pasando. Ya también tenemos horario para la Conca Champions. Ah, claro que sí. Ya tenemos horario. Se juega el 3 y el 10 de abril. El 10 de abril. El juego de vuelta va a ser el 10 de abril a las 7 de la noche. Aquí en Torre. Como ya oscurece tarde, pues ya serían 7 de la tarde. Ya cambió el horario para ese día. Sí, ya cambió el horario. Pero bueno, ya jugaría para esa hora. Yo no sé por qué. Estamos hablando del horario. Pero bueno, este... Imagínate cómo estuvo el partido. Estamos hablando de Conca Champions. Y del horario. Del horario del año que ya cambia. Pero bueno, van a terminar jugando la vuelta contra los Tigres. Vamos a ver qué tal le va para cómo la va pintando. Qué bueno que fue la fecha FIFA para que puedan reorganizarse. Porque yo no lo puedo a dónde. Urge Santos que agarre nivel de cara a lo que se viene en cuanto a la Conca Champions. Tigres se ve que está apostando a los dos torneos. Tanto al clausura como a la Conca Champions. Tiene con qué mano si no lo hiciera. Exactamente. Que bueno, la ventaja es que en Conca Champions no están teniendo a su joya, André Pierre Guignac. Sí. Pero Tuca puede guardar sorpresas. Bueno, y en este caso, ya cambiando de tema de Conca Champions, el León. El León sigue en plan grande. Adiós el Veracruz. Chao, chao. Aunque ya hay hijos y Voldy que van a pagar los 120 millones de pesos. Oye, oye, espérame, espérame. Porque Mario Trejo aseguró para un diario importante de nuestro país que no están seguros que haya 120 millones. Porque ¿cuántos vienen del erario? Pues habrá que ver, habrá que ver cuánto más o menos dinero tiene el Veracruz de las ventas de jurado y de meneses. Sí, muy seguramente ellos se van a ir. Con eso posiblemente paguen, pero bueno, con eso nos terminamos el bloque. Pues así la liga y vamos a ver qué sigue pasando después de esta fecha FIFA. Bueno, pues se viene la fecha FIFA y la selección mexicana va a enfrentarse a Chile y a Paraguay. ¿Qué te pareció lo que lleva la selección mexicana entrenando y lo que aparece que va a presentar como cuadro? No, bueno, me quedan menos dudas de quiénes serán los atacantes. Yo espero que sea Raúl Jiménez y este Irving Lozano. Bueno, quien sabe, ya se supone o ya rumoran de que el Tata Martín no le puso las cartas en la mesa a gente como el Chicharito, como la Jun, como Diego Reyes, como el mismo Paco Memo. Y le dijo, aquí se vienen a ganar un puesto, gente. Aquí se vienen a ganar un puesto. Aquí no tengo nada de que, ay, este me lo promovieron y este. No, no, no. Aquí se vienen a ganar un puesto. Él no quiere que se empiecen a subir los ánimos allá. Nada más con que no empiecen a hacer sus comerciales, ¿verdad? Porque nada más empiezan los comerciales y la selección mexicana se convierte en todo menos selección mexicana. Pero bueno, por el momento la lista, pues agradable, agradable entre comillas. Me faltó ahí mi pollo. Ay, ¿cuál es su pollo? Mi pollo briseño, es correcto. Ah, su pollo briseño que viene jugando muy bien allá en Europa. Mejor que Diego Reyes y no se le convoca. Pues sí, pues anda mejor. Espero yo, espero yo, lo estoy promoviendo, espero yo que no sea por el equipo en el que juega. Pues muy probablemente porque el feirense no está muy bien que digamos en Portugal. Pero es el mejor de su equipo. Sí, pero bueno, el chiste es de que ya tiene armado una selección el Tata Martino. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver cómo se van embonando todos los complementos de todos los jugadores. Merecidos, ¿no? Sí, la gran mayoría. La gran mayoría, porque hay algunos que simplemente no, como este, ¿quién? Hablado en lo particular, el ayuno, no sé por qué va. Bueno, el ayuno... Tres partidos con Monterrey y lo convocas. Como para mí, Chicharito tampoco debería ser convocado, pero bueno, ya ha hecho aunque sea un doblete el fin de semana pasado, ya ahí medio va, ahí medio va, va a agarrar Echale, echa, gana, echa, gana. Como que eso del bebé, de que ya cascó. ¿Ya trae torta bajo el brazo? Ahora sí, como que trae torta bajo el brazo y le está yendo bien en el Huesca en estos últimos partidos. Pero bueno, ya tenemos esto. También tenemos playera nueva de la selección mexicana. ¿A qué le pareció la playera bonita? Cuatro años después regresa el color negro a la playera. Regresa el color negro después de aquel pintoresco uniforme con colores verdes, rojos y negro en su totalidad. Pero bueno, este uniforme me gustó. Para mí... Está elegante. Se me figura el de Club de Cuervos que sacaron en la temporada 4, pero... No estás haciendo promoción, ¿verdad? No, 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 no. Ah, perfecto, perfecto. Ay, no, no, no. Bueno, perfecto. Bueno, el chiste es de que... Aparte ya se acabó, ya todo el mundo le acabó, ya que les voy a andar contando. El chiste es de que la playera está muy elegante, está muy bonita, esos colores en blanco, aunque por ahí me dijeron, por ahí me dijeron, que era la producer que está ahí atrás, que se parecía así muy de Alemania, ¿eh? Pues no lo dudo. Normalmente los diseños que utilizan en Alemania después los borran, así mucho si le ponen en verde encima o colores tricolores y pónsela a México. Ah, cómo no, que al cabo las mejores son para los de casa, Alemania. Pero bueno, a ver si con esta playera Nico Castillo no nota, ¿verdad? Esperemos que no, pero también de los que hay que hablar es que Andrés Guardado en pleno aeropuerto le aplicó la de niño, vente pa' acá. Le jaló las greñas largas que trae a Dieguito Lainez y vengase, usted no está hablando con la prensa. Qué vivos, qué vivos los reporteros, ¿eh? Con eso de que está novato, pero bueno, vamos a sacar las imágenes para que lo vean. Sí, claro, bueno, igual he jugado bastante, tal vez los últimos dos, tres partidos no jugué, pero, 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 ¿no? Esto ha sido todo por la jugarreta de hoy, que bueno, hay que también mandarnos saluditos, Juan, que nos ponen aquí a este lado, o acá abajo, o acá abajo, depende de dónde lo esté viendo, pero bueno, pues saludos. Tenemos saludos, Juan, tenemos para que sí sacarás de Juárez, a Ciudad Juárez, besos hasta, hasta el, hasta el, hasta el, hasta el Noa Noa. No sea, no sea, no sea, no sea, el gráfico, no sea gráfico. Eh, Luz y Casillas que nos puso, ah. Sí, sí, también saludos a Patricia Cecilia Tapia García, sí, Santos va a quedar campeón, no me importa, se va a cumplir la profecía, se va a cumplir la profecía, se va a cumplir la profecía, de mí se acuerdan. Yolanda Ramírez, bravo por mi Santos, bravo por Santos, más, ahí la lleva, ahí la lleva, eh, Yolanda. También a Patricia Cecilia Tapia García, que dice bravo, Benita Santillán, Luz del Carmen Villegas, María de los Ángeles, María de los Ángeles, Enrique de Luna de Zacatecas, saludos a Zacatecas, amo esa tierra, yo amo esa tierra, mis mineros, cómo no. Así es, con, yo amo a Zacatecas por la marcha, la marcha de Zacatecas que me tocaban en la primaria, es, por eso. Y también, Gaby García. Ah, Gaby García, mi prima, un saludo hasta allá, hasta Ciudad Acuña, a todos mis familiares. Oye, saludos a mi compa el Gaby, saludos a mi compa el Rica, que nos ven siempre, que nunca ponen ahí ningún comentario, pero siempre nos ven y nos comparten. Ya, ya parecemos, Grupo Norteño, por último, un saludo, un saludo para Eiffel, que me dijo que nunca le mandaba a Eiffel, esa torre, torres, a la torumbola esa, bueno, a ver, al final de cuentas, este, vamos a dejar el video viral del menino. Sí, no, no, vamos a dejar un video viral. Es un menino. Oye, no, 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 una cosa es que hay que decir, que mal se ve la gente cuando ese tipo de cosas, no es la primera vez que sucede, nada más que esta vez lo dejaron, pues ahora sí grabado, aficionados del Atlético Mineiro, le arrebatan de las manos a un pequeño brasileño, un pequeño chiquitito. Un menino como... Es correcto, allá dice, sí, ustedes saben mucho, yo no, yo ando... Fano portugués. Fano portugués. No, le arrebatan la playera, es una lástima que pase este tipo de salvajadas en los estadios de Brasil o en Sudamérica, bueno, en Sudamérica regularmente sucede, pero bueno, dejamos las imágenes porque... Pues sí, pobre, casi le mochan un brazo. Después de que casi le mochan un brazo, el Atlético Mineiro le buscó... Se rifó, se rifó y le dio una playera. Nos vemos aquí en la siguiente, esperemos que os haya gustado todo. Pues sí, sigue mandando saludos ahí, vámonos ya, vayamos. Víctor, chau, chau. No aviento esta cosa porque está pesada. No aviento esta cosa porque está pesada. No aviento esta cosa porque está pesada por el mundo. No aviento esta cosa porque está pesada.